I come from the streets where the gangbang is real Pelones bien felones con matracas y cuchillos Donde la mecha es corta ya no ocupa ni cerillo Secuestros, levantones, atracos, homicidios Esto no se trata cual charola trae más brillo De lo que se trata es del futuro del morrillo El que sigue los pasos del malandro de su tío Que mueve mucha merca y en la troca trae los kilos Pura ramfla chida, relojes y anillos Se carga varias hembras, tiene muchos amigos Se la pasa lo que ando de lunes a domingo Parece que la vida lo tiene consentido El morro no más mira, quiere seguir su camino Y cuando sea grande quiere ser como su tío Vivir la vida chido, al filo del peligro Sin saber que esa tarde marcaba su destino Pero tú que vas a saber si no has vivido la vida en el barrio Si tú todo lo has tenido Tú no sabes lo que es la pobreza Tú no sabes lo que es rifarse el cuero todos los días Porque lo único que sabes hacer Es lo que has aprendido de los demás Desgraciadamente este mundo está lleno de corrupción, de violencia Donde más que superación es supervivencia Pero ahí es donde entramos nosotros Soldados caídos, restaurados por un Cristo Levantando al amigo que ha sufrido de lo mismo Estancado en el fondo al borde del precipicio Donde miraba todo en un vaso de vidrio Mi entorno se tornaba violento y agresivo Donde las malas bañas eran parte de mi estilo Perdí todo en la vida, estaba tan confundido La culpa era mía y yo culpando al destino Entonces me di cuenta que caminé dormido En un mundo de anatema a punto del exilio Quería yo ser alguien, alguien reconocido Pero pa' mi familia un perfecto desconocido Hoy quiero que me escuches y le encuentres parecido A la historia que te cuento, a la que tú has vivido Déjame te digo que Dios te ha escogido Para que seas libre de este mundo retorcido Hey carnal, yo sé que me estás escuchando Pero este no soy yo hablando Este es un mensaje de allá de lo alto Solo quiero decirte que hay alguien que te está mirando Hay alguien que quiere seguirte los pasos Recuerda que estos momentos solo los tenemos prestados Hay que aprovecharlos No pierdas el tiempo tratando de construir un imperio Porque al final del día todo se queda en este mundo Y lo que se quede será lanzado al lago de fuego Junto con aquellos que jamás se arrepintieron Y jamás quisieron escuchar el evangelio Y rogarán por la oportunidad de poder hacerlo Yo sé que Dios te ha estado inquietando Ven ya no tengas miedo Deja que los muertos entierren a los muertos Ahora tú estás conmigo Yo soy tu amigo, Jesucristo Te traigo una propuesta, dime si tú la aceptas Un libro que en sus letras te muestra la respuesta A todos tus problemas y a todo lo que afecta Un libro que da vida, las cosas a ser nuevas La maldad radica y en el corazón se encuentra Lo que sale del hombre, lo que en verdad infecta Los malos pensamientos, acciones deshonestas Donde reina la avaricia, amor a las riquezas Señor tenme paciencia, hoy te pido perdón Por la causa de la ausencia de tu hijo en mi corazón He cometido faltas y he pecado sin razón Mi mente ignorante pensando estar en control He mordido el polo al bajar de aquel avión Un mundo de fantasía y de perdición Donde todo era risa y pura diversión No sabía que mi alma se perdía en condenación